Música Hola, yo soy Lucho y voy a hablarles de... Bajos Instintos Música Bajos Instintos o Basic Instinct es un thriller erótico de suspenso de 1992 dirigido por el director Paul Verhoeven Protagonizada por Michael Douglas, Sharon Stone Música 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 Jane Tripperhorn y Wayne Knight Hola Newman Hola Jerry La historia es sencilla La exitosísima escritora de novelas policiales Katherine Trammell Es la principal sospechosa de un asesinato con tintes libidinosos Creo que la entiendo Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no Que bien, yo tampoco Es de sexo, ¿no? Si Ay, ahora ya entendí Y el detective Nick Curran deberá resolver este intrincado caso En un momento hay una escena de un interrogatorio policial bastante subido de tono Ya que la escritora Katherine Trammell cuenta sus preferencias a la hora de la intimidad Como curiosidad, la extinguida cadena blockbuster y hasta los videoclubs de barrio Que Dios los tenga en la gloria Aseguraban que más del 96% de las copias en VHS de Bajos Instintos tenían un drop en la cinta Un salto, una falla Por haber abusado reiteradas veces del botón de pausa en la escena del interrogatorio El cine erótico cumple más de 100 años Inclusive el erotismo proviene desde antes del renacimiento Incluso desde la época de las cavernas El erotismo es un invento barra descubrimiento de los seres humanos Por una cuestión lúdica y documental El problema es que es un arma de doble filo La mayoría de los medios utiliza el erotismo de forma machista, zoés, chavacana En forma de publicidad utiliza el destape para captar público Y prácticamente hoy día estamos rodeados Está en todas partes En los medios gráficos, el cine, la televisión, las series Y hasta en la telenovela de las 3 de la tarde Más El Baby Shower de Gabriela será invadido por terroristas con resultados sexuales ¿Qué hace Homero en la telenovela? ¿Qué importa? Está contando chismes Resultados sexuales En el verdadero cine erótico hay una historia Un guión Que utiliza estas escenas para contar y acentuar Las conductas de los personajes Para que veamos sus fantasías y sus perversiones Soy un perversito Toda la filmografía del director Paul Verhoeven está acompañada del erotismo Pero en este caso quería llevar las escenas al límite Para este momento Michael Douglas ya era un actor reconocido y de renombre Pero en el caso de Sharon Stone siempre hizo papeles secundarios de poca importancia Hasta que se topó con el papel de Katherine Trammell y ahí dio su salto a la fama El contrato de adaptación de Michael Douglas estaba repleto de cláusulas Pero había una que llamaba la atención Estaba terminantemente prohibido filmar al actor desnudo en su parte frontal Bajos Instintos tiene una secuela Que realmente no tiene mucho sentido Es una secuela que llegó tarde Transcurre en Londres Y es coprotagonizada por David Morrissey Que es el actor que interpretó al gobernador en la serie The Walking Dead Eso que tiene en el ojo ¿No es una Oreo? Más allá de todas las escenas subidas de tono Bajos Instintos es un gran policial de suspenso Que lleva la intriga hasta la última escena Super recomendable Bueno si te gustó el video no te olvides poner un like Hacer algún comentario Suscribirte Suscribite con campanita y todo Ahí en el canal vas a encontrar Contenido para todos los gustos Inclusive está la lista de Según Lucho que es Gigante ¿Y tú? ¿Has visto toda la lista de Según Lucho de una sola vez? Es Estupenda ¿Un mate? ¿Un mate? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video